Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Os voy a mostrar una cosa muy extraña que aparece en la superficie de Marte, fotografiada por el robot Curiosity. Yo sinceramente no sé lo que es, pero lo que sí que os puedo decir es que a mí lo que no me parece es que sea un elemento geológico. Me parece algo totalmente artificial, que está muy desubicado porque eso no debería estar allí. Para entender de qué estamos hablando lo mejor es entrar en la página web del robot Curiosity, esta fantástica web que veis aquí, donde está el robot Curiosity, este presunto androide que se encuentra en la superficie de Marte. O presuntamente se encuentra allí. Y una vez que entremos allí, acceder a la zona del menú donde pone multimedia, multimedia, tenéis que ir ahí a esta dirección. Y en la zona multimedia en donde pone RAW Image. Entráis aquí, RAW Image. Y en RAW Image nos aparecen todas las cámaras que tiene este fantástico rover Curiosity. Tiene ocho cámaras, ni más ni menos. Operativas deben ser siete, porque esta solamente se utilizó para el descenso. Esta solo se usó para el descenso. Bien. Entre todas estas cámaras, concretamente hay dos de ellas, que son las cámaras de navegación. Cuando el robot se mueve, pues lo que hacen es tirar una serie de fotografías para ver a qué dirección o hacia qué dirección debe ir el robot sin que tropiece con una piedra y se quede varado de por vida. Y tiene dos. Una a la izquierda y otra a la derecha. Si cogemos en la cámara de la derecha y accedemos a Sol 1669, vemos que es un día furtífero, hizo 142 tomas. Entramos aquí. Vemos toda la serie de fotografías que efectuó el robot Curiosity aquel día con su cámara de navegación. Fueron todas estas. Hizo muchísimas fotografías sobre el terreno, porque al parecer ese robot ese día se movió un montón. Bien. Vámonos a la parte superior, que es donde nos interesa y donde está el enigma, o lo que no podemos explicar. Veréis. Hay dos fotografías, concretamente esta de aquí y esta de aquí. Vamos a analizar detenidamente una y otra y qué es lo que ahí aparece. Veréis. Si nosotros abrimos esta fotografía, concretamente la primera, vemos el flamante robot Curiosity con su célula atómica, que aquí está, con la cual se alimenta de energía este robot. Los anteriores robots llevaban células fotoeléctricas. La Spirit, la Opportunity, la Pathfinder llevaban células fotoeléctricas. Pero en este decidieron colocarle, debido a su tamaño, porque es un aparato muy grande, es como un coche de grande, decidieron colocarle una célula atómica. Independientemente del sistema energético de la nave, vemos que en la imagen aparece un bonito paisaje marciano, aunque sea en blanco y negro, con las montañas al fondo, el terreno. Y en el terreno una serie de rocas que, debido a la erosión, entre otras cosas, están dentro del terreno, algunas de ellas insertadas, encastradas en el terreno. Y una de ellas muestra algo extraña. Observe usted esta roca. ¿Nota aquí una pequeña anomalía? Vamos a verlo más de cerca. Lo mejor es que entremos en la propia fotografía, haciendo clic sobre ella, y lo veamos más detenidamente. Mire usted qué es lo que aquí aparece. Pues yo no lo sé. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cree que es un elemento geológico? ¿Que la naturaleza, debido a su maravillosa característica erosiva, ha decidido generar en la roca esa increíble forma? ¿Que, por supuesto, desentona en el paisaje e incluso en la propia roca? ¿Cree usted que la madre naturaleza se dedica a hacer cosas así? Vamos a hacer un zoom sobre ella. Vamos a hacer un zoom. A ver. Pequena zoom. Para que lo veamos un poco mejor. Dígame usted qué es lo que ve. Claro, le voy a decir qué es lo que yo veo. Yo ahí lo que veo es como una especie de objeto rectangular que tiene un rombo en el centro. Y creo que es artificial por varios motivos. Primero, desentona sobre el terreno. Desentona sobre la roca. Los contrastes son tan fuertes que dan indicios de que no corresponde a ningún tipo de roca o elemento geológico. Los elementos geológicos que aparecen aquí tienen ruido de diversos tonos de grises y eso es demasiado puro. Tercero, tiene simetría horizontal. Tercero, tiene simetría horizontal. Si corta el objeto verticalmente, verá que tiene esa simetría. Quinto, el objeto oscuro o la mancha oscura aparece exactamente en el centro del objeto. Es decir, la naturaleza ha decidido hacer todas estas cosas y colocarlas ahí. Y adicionalmente, se ve que tiene un volumen y una posición, así como una forma totalmente anómalo a lo que pueda denominarse cualquier elemento geológico. Bien. Nosotros podemos pensar que eso que ahí aparece es que la cámara del robot Curiosity se ha vuelto loca y ha decidido incrustar o meter una serie de píxeles anómalos allí dentro. Pero claro, tenemos el problema de que minutos antes hizo otra fotografía. Otra fotografía que os vamos a mostrar aquí. Esta de aquí. Y en esta de aquí, como usted puede ver, se aprecia claramente también el objeto. Se ve el paisaje con una cierta mayor nitidez, pero se aprecia el objeto incluso con mayor contraste. Vamos a hacer un zoom. O vamos a clicar sobre la imagen. Mírelo detenidamente. Aquí está nuevamente el objeto, con las mismas características que antes. Uno y el otro. Uno y el otro. ¿Qué es lo que ahí aparece? No sé, parece la carta, no sé, un as de diamantes. ¿Acaso los marcianos juegan al póker y se les escapó unas cartas y acabó el as de diamantes allí adherido a la roca? Yo sé que esto es un poco, estoy haciendo un poco de demagogia, pero es que a mí yo no le encuentro ninguna otra explicación. ¿Qué es eso? ¿Alguien etiqueta las rocas en Marte? ¿Cómo ha podido llegar eso allí? ¿Tal vez los vientos de la Tierra y los vientos espaciales producidos por el Sol han enviado algo y se ha adherido ahí en la superficie de Marte? Yo no sé lo que es. Pero desde luego no es un efecto o un problema de la lente. Veréis. Hemos efectuado una animación, que podéis ver aquí, en la cual intentamos mostrar qué es lo que allí aparece. Nuestra interpretación, modelo interpretativo. Esto que estáis viendo. A ver, porque es lo único que se nos ocurre. Que algo de estas características sea adherido en la superficie de esa roca. Y además verticalmente. Todo esto es muy extraño. Vamos a intentar verlo concretamente en nuestro editor de imágenes preferido. Que es este. En el cual podemos ver la roca en primera instancia. Una de las tomas. Podemos ver la otra. Incluso podemos, por supuesto, hacer un zoom en ella. Como estamos haciendo. Y aquí la vemos. Lo que hemos decidido es hacer lo siguiente. Efectuar un proceso de superposición. Y entonces cuando hemos superpuesto una imagen sobre la otra. Para intentar encontrar o descubrir más detalles sobre ese objeto. Aquí está. Lo podéis ver. Esto se puede ver claramente. Bueno, pues si hacemos un efecto de transparencia. Vemos como poco a poco, poco a poco. Hemos montado una imagen sobre la otra. Y se puede ver el efecto de transparencia. En este efecto de transparencia. Cuando llega un zoom sobre la zona. Y es solapado las dos imágenes. Pues puedo ver claramente. Como eso que ahí aparece. Es un cuerpo extraño. Un objeto extraño. Y tiene un color demasiado blanco. Y tiene una carencia de ruido tan importante. Que como he dicho antes. Entonces, descartamos que corresponda a algún elemento geológico. Algunos podrán pensar. No, JL. Es que se le ha escapado a la... Al Robert Curiosity. Se le ha escapado una pieza y ha acabado pegada ahí. Lleva una etiqueta. Ha habido aire y se ha quedado pegada ahí en la roca. Hombre, por favor. Vamos a ser serios. Porque lo que hay se puede ver. Yo no sé lo que es. Pero sí sé lo que no es. Y como he dicho antes. No es nada. Que forme parte del paisaje de manera natural. Lo vamos a dejar aquí. Como ya he dicho. Anomalías y paridolias. Nos encontramos muchas. Sobre todo efectuadas en la superficie de Marte. Cosas que parecen que es o que no es. Hay gente que dice que ve caras. Otros dicen que pueden ver. No sé. Un montón de cuestiones. Incluso yo he tenido la oportunidad de ver. Unas ciertas formaciones rocosas. Que a mí me han hecho que pensar. Y dentro de esas paridolias. Que se han podido ver en internet. Tanto en vídeos como en imágenes. Muchas de ellas. Son estupideces. Y algunas no. Algunas. Tienen sentido. Y desde luego considero que. Esta que aquí se está viendo. Esta de aquí. Es algo. Totalmente anómalo. Al propio terreno. Y a la propia superficie marciana. Como he dicho antes. Vamos a dejarlo aquí. Sin más. Desde mundodesconocido.es. Nos vemos. En el próximo. Videoprograma. Hasta pronto.